¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ¿ando en la chinita o en la chivita? No, no entiendo. ¿Qué dice allí? En la chinita, porque es amarilla, amarilla, color amarillo. Color amarillo, por eso le dicen así. Así, amarillo. Ok, ando en la chinita, ok. Bien virao. Bien virao. Esa pedazo, pero dicen virao. Ya. Ok, ese ya lo entiendo yo. Ya ahí lo entiendo. La introducción del show. Pero cuando dice que ando en la chinita, ahí sí yo me perdía. Es confuso. Entonces, para nosotros en Colombia, si yo lo interpretaba que era una chivita, una chivita es, por decir, una guagua grande, con personas arriba, en el capó y adentro. Tanto arriba como en el... Eso es una chivita para nosotros. Yo creía que esta era la chivita. No, también es la chivita, la de la barbilla. La chivita. Ahí les dejo mi inquietud. Bueno, buenos días, Bombi. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Everything is good. God is good. Y por ahí tenemos a Luis Felipe detrás de los bastidores, encargado de todo lo que nuestro público ve ahí, de todos los videos. Puede ser que esta sea la última vez que me escuchen. Ay, no, por favor, no digas eso. Sí, porque nunca sabes lo que puede pasar. Bueno, él lo dice porque Luis Felipe entra y le van a hacer una operación de un brazo la semana que viene, ¿verdad? Un rotator cap, ¿verdad? Eso es. Y eso duele la mano derecha, el hombro. Warner Lewis. Así que lo van a restaurar como si fuera un robot. ¿Qué tú crees? Lo van a dejar bello. Lo van a dejar nuevo. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí con Revoluciones por Minuto, aquí con mi amigo Bombilla, siempre, ¿verdad? Anda, ¿qué fue eso, Luis Felipe? Se vuelve, se ha vuelto. Bueno, en el día de hoy, señoras y señores, no se pueden perder Revoluciones por Minuto. Hoy venimos verdaderamente revolucionando. Tenemos buenas entrevistas y, como de costumbre, vamos a hablar de nuestras pistas cercanas. También tenemos un calendario de eventos extraordinario. Oye, vamos a tener una entrevista con Bola de Humo. ¡Ay, mamá! Contándolo desde, mira, bien lejos. Tremenda entrevista. Kansas City. Kansas City. Exactamente. Por poco ganan. Ay, Dios mío, si él está... Ganaron los Kansas City, ¿no? Bueno. San Francisco no ganó. Ya, claro, ganaron. Sino, como dice que por poco ganan, saco tramposo. De un momento a otro, yo vi ese marcador y me sorprendió. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Exactamente. Pero fíjate que eso va a hablar... Le voy a preguntar a Bola de Humo cómo se siente. La trampa. Ok. Oye, vamos a tener una entrevista directamente desde la isla del encanto Bayamón con ese... Ese extraordinario corredor José Pizarro. Y si tú dices José Pizarro, it's okay. Pero si tú dices, oye, el Tim La Loma. Ay, mamá. ¿Cómo viene eso? Pero venimos encendidos con esta gente directamente desde Puerto Rico. Lo tenemos vía telefónica. Así que va a estar hablando con nosotros de todas las hazañas que han pasado en su vida. Y especialmente la que pasó la semana pasada. It's like a rocket. Sí. Él iba... No, 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 no. Le podemos llamar en vez de el Tim La Loma, el Tim Rocket. Yeah. ¿Verdad? Iba derechito a Marte. Bueno, un saludito también. Mira, rapidito. Vengo con unos saluditos bien importantes ahorita. También tenemos entrevistas con nada más y nada menos, señoras y señores, con Boris Rojas. Ándale. ¡Ahora, Boris! Tremendo nuestro Boris. Bien, bien controversial también nuestro Boris. Siempre nos trae cosas nuevas, cosas chéveres aquí. Y también, pues, vamos a hablar de la gran apertura, ¿verdad? De Crazy Automaniac. Que eso sucede el 22 de febrero. Así que todos quedan completamente invitados. Señoras y señores, lo que vamos a hacer ahora, vamos a un corte comercial cuando nuestros técnicos estén ready. Y volvemos en un minuto. No lo quites. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por ti. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Trae tu inspiración en el reimagined Monster 3 Hatchback. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com. Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Bueno, muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Cuando hoy, una vez más, estamos revolucionando todo lo que pasó por aquí. Ayuden, por favor. No me hagan reír. Ustedes no saben. Yo les quiero contar al público porque ustedes no saben todo lo que se pasa aquí detrás de bastidores. Y hay que tener un huso. ¿Cómo se llama eso? Un web. Un web. Látigo. Un látigo. Un látigo. Con estos chicos aquí. Oye, tremendo. Especialmente. Bombi se queda riéndose ahí y no me dice. Bueno, señoras y señores, si necesitas un buen mecánico, visita Crazy Auto Maniac, tu mecánico de confianza. Se trabajan marcas y modelos de vehículos, incluyendo los Jet Ski. Expertos en frenos, cablería, aires acondicionados, transmisiones. Se hacen cambios de aceite y gomas. Reemplazo de CB Join y te hacemos la cita. Para el próximo mantenimiento, ¿qué esperas? Visita Crazy Auto Maniac. Los que se preocupan para que todo servicio o reparación estén a tu entera satisfacción. Llámalos ahora al 407-808-6274. Localizados en el 641 del North Semoran Boulevard. Crazy Auto Maniac. ¿Qué pasó Luis Felipe? No, que eso es lo que me van a hacer a mí. Me van a cambiar un CB Join. Pero si será. Bombi, ¿qué pasa? ¿No es funny? ¿No es funny? ¿Qué pasó? Que me van a cambiar un CB Join. Bueno, estos chicos están tremendos en el día de hoy. Bueno, y recuerda que Rainbow Grooming Mobile Service. Llama a Ricardo Lai si quieres mantener tu mascota en buen, darle buen mantenimiento, ¿verdad que sí? Cortarle las uñas, limpiarle los oídos, los dientes, ¿ok? Sacarle las pulgas. Llama a Ricardo al 407-956-7466 o búscalo en la internet en rainbowpetgrooming.com. Oye, y tienen fémina, por ahí también está Leti. Así que puedes llamar a Ricardo o puedes llamar a Leti. ¿Qué tú crees de eso? Sí, también hacen tremendo arroz chino. Oh, gracias, Leti. Leti, muchísimas gracias por el arroz chino. Oye, estaba delicioso el arroz. No me envidien, pero me lo llevó Leti a la casa. Arroz chino cubano. Sin pulga. Bueno, señoras y señores, este segmento les llega a todos ustedes como cortesía de Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Kissimmee, haz tu orden por teléfono al 407-935-0063. Ya que estás ahí, habla de Super Compacto. Ay, por favor. Pues claro que sí, para toda esta gente y que lo conocen allá en Puerto Rico. Anúnciate en la revista de Calidad. Y aquí vas a decirme tú por qué. Si eres fiebre, necesitas la revista esa. Anúnciate en la revista Super Compacto, ok, llama al 787-223-0496. Oye, te hacen reportajes, tenemos las chicas más bellas de la aceleración, se encuentran ahí modelos. Oye, tienen de todo, Super Compacto, ok, tu revista Racing. Y por ahí también, pues tenemos nuestro otro oficiador también, que es nuestra Gloria Hair Salon. Siempre a la vanguardia de mi belleza, de mi pelo. Pues, búscala, haz tu cita ahora en el 407-275-6494. Llámalos, ok. Entonces, saludos también a, quiero enviar un saludito a las chicas allí de Gloria Hair Salon. Maggie, Mari, Lina y Katia, ok. Así es que estamos por ahí. ¿Y qué, Alex? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? No, me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. Algo de temperatura, algo loco, por decirlo en ese sentido. Estamos bien fríos hoy. Estamos bien fríos. Ya lo habíamos anunciado ayer, en el show de la noche que estuve acompañándoles. Les estaba diciendo que hoy nos íbamos a preparar para la temperatura mínima. Ok. Y es que bajamos hasta los 45 grados. Imagínense eso. 45, ya es frío. Y probablemente, sí, se compone algo en el resto de la jornada, pero la sensación va a seguir siendo fresca. Así es, así es. Por los lados de South Carolina, por los lados de Atlanta, ya está nevando. Imagínense. No habíamos tenido reporte de las nevadas. Ya se están reportando nevadas en estos lugares. ¿Y qué se espera para por la noche en el centro de la Florida? Se dice que tendremos una temperatura de 56 grados. Ay, mamá. Lo que será la noche. Vamos a bajar a unos 52, más o menos. Vamos a estar disfrutando de una madrugada fresca, por decirlo así. Y ya, más adelante, les contaré cómo vamos a tener el weather para mañana domingo. Correcto. Así es que. Bueno. Exactamente. Bueno, pues vamos. Nos indican que vamos. Tenemos la primera llamada del día. Adelante. Estás en el aire. Buenos días. Vaya que está frío. Buenos días. Hello. Buenos días. ¿Cómo estamos? Amor y Amorys. Bueno, Amorys está. Bueno, dime el weather. Amorys está en Kansas City. ¿Cómo se siente allá el clima? Bueno, ahorita mismo, ahora mismo aquí está a 30 y algo de grados. Ay, mamá. Por favor. Aquí es una hora más antes que allá. Son las 10 y como las 10, 15, 17, algo así. Ajá, sí. Pero sí, está frío para acá. Aquí hay bajón de pista. Eso es lo que hay para acá, para todos lados. Dios mío. Lo entiendo así. Ok. Amorys, cuéntanos un poquito. Amorys, y si decimos Amorys, ¿verdad? Martínez, pues, algunos lo conocen, pero si decimos bola de humo, oye. Ya saben. Ya sabemos del quién estamos hablando. Bien competitivo. Una persona muy humilde. Así que cuéntame cómo ha sido el comienzo de año, Amorys. Bueno, todo ha sido bastante bien. Bien alegre, contentísimo por muchos lados. Primero, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy bien fanático de los Chiefs, que es mi home team. Después de 21 años que he estado aquí en Kansas City, lo he seguido y ganamos el Super Bowl. Acabamos de ganar el Super Bowl. ¡Uh, un abrazo! Estamos bien alegres por ese lado. Eso es una buena manera de empezar el año. Ajá. Lo otro es que el carro ha estado en un weather bien calientito porque ha estado para allá, para la Florida. Así. Entonces, el carro tiene ya para allá, para la Florida ya casi tres meses. Corrimos los dos eventos y luego lo dejamos para allá. Estábamos haciendo unas cuantas cositas. Ok. El carro está bien en los únicos dos pases que se le han dado a cuatro en Villa completo, el carro acorrido 7-0. Pero tuvimos unos cuantos percances con los paracaídas y eso y ya eso se solucionó. Ok. Ahora mismo estamos haciendo otros ajustes para que todos sabemos que ahora lo que se está haciendo es trabajando con Boost y trabajando. Y ahora con el sistema de campaña, aunque está trabajando para nosotros, tenemos muchas posibilidades de llegar y correr los números que queremos. Y para el tipo de carrera que hacemos para acá, para Kansas. O sea que la verdad que hay muchas cosas por delante. Ya la etapa de development que fue el año pasado y poner el carro donde queríamos más o menos. Ahora lo que hay que trabajar es poner el carro a correr como está y bajarle un poquito de peso, ponerlo un poquito a dieta porque estamos corriendo con un poquito de sobrepeso en el carro comparado con los carros de la misma categoría. Eso son las cosas que tenemos planeadas para este año y que si Dios lo permite y vamos a poder lograrlo, yo sé que nosotros trabajamos duro para eso. Ok. Y otra cosa también que tenemos, que yo creo que lo mencioné aquí a veces, que están empezando a construir una pista aquí local, lo cual no teníamos cerca. Una pista que pudiéramos decir home track. A pesar de que tenemos topica, la pista de topica es una pista grandísima. Es difícil ir a un test and tune y tener dos pases en esa pista o tres pases con el carro. Pero ahora que tenemos que tener una pista que es también cuarto de milla, porque también hay muchas pistas de octavo de milla alrededor por aquí, pero al cuarto de milla solamente está ese que uno puede decir que puede ponerle todo al carro y darle, tú sabes, para poner números. Entonces, estamos bien contentos con eso. Creo que a fin de año vamos a tener una pista también. O sea que todo está trabajando perfecto en torno con relación a lo que es drag racing. Y de salud, estamos bien. Gracias a Dios, la familia está todo bien. Ok. Tengo una preguntita para ti. Cuéntame ese gran show de televisión que participaste, ¿cómo es que se llama? ¿Street Outlaw? Ajá. Sí. Ok. Cuéntanos un poco, porque quedamos, tengo muchísima gente intrigada. ¿Quién gana? ¿Quién gana ahí? Y lo estamos viendo en pantalla, si puedes ver ahí. Oye, cuéntanos cómo te fue, cómo cajiste en ese gran evento, en ese gran show. Y cuéntame la oportunidad que te dieron, ¿verdad? Y si fue fair. Bueno, mira, hay muchas cosas que la persona no entiende. A pesar de que ha pasado un poquito de tiempo de eso, es que, obviamente, para una persona que lo que presenta siempre es American Mass, o tú sabes, sería bien incómodo para ellos perder de un importe en televisión nacional. Exacto. Ah, ok. So, tú sabes que todas las mañas que hay por haber, o todas las posibilidades que ellos podían hacer, la iban a hacer para prevenir de que nosotros saliéramos al frente. Exacto. Obviamente, sin hacer trampa, decir trampa, ¿me entiendes? Pero, poniéndola toda difícil para nosotros. La verdad es que, primero que todo, es que el lugar fue un lugar secreto, ¿ok? So, donde nosotros nomás no sabíamos, ellos sabían. Ok. El segundo fue que, porque ellos estaban grabando en una calle donde ya habían corrido unas cuantas veces. Y había, ya había robber, ¿me entiendes? Ya había goma y estaba bien sticky, ya estaba bien pegajoso ya ahí donde ellos corrían siempre. Pero ellos sabían que si nos ponían a nosotros ahí, nosotros íbamos a poner los carros a nosotros a correr. Y ellos conocen los carros a nosotros porque duraron meses estudiándonos antes de llamarme antes de llamarme y hacerme la invitación de que fuera. Ok. Entonces, cuando ellos vieron la calidad de carro de Boris y nosotros y de los que íbamos para allá, la calidad de carro que íbamos a llevar, entonces decidieron irse a una calle que era Virgen, donde no había corrido ningún carro de avance, ¿verdad? Pero no nos dijeron nada de eso, entonces cuando llegamos, ah, no, tenemos un lugar diferente. Entonces, ellos se fueron a probar la noche entera, ¿verdad? Se fueron a probar los carros. Si ves el episodio entero, puedes ver que ellos probaron la noche entera todos los carros de ellos, incluyendo Murder Nova, The Chief, el carro de Bob, de Shane y a... y el camino, oído los carros, lo probaron, el shock. Ok. Entonces, cuando ellos probaron los carros, obviamente, ya ellos tienen data de una calle que Virgen y nosotros tenemos que llegar ahí, allí sin tener ningún tipo de prueba. O sea, ellos tienen ya la ventaja inmediatamente. Entonces, cuando llegamos ya, inmediatamente eso no era fair. Por eso es la razón para la cual nosotros ya teníamos pactado y habíamos hablado con ellos antes, fuera de cámara, de que no íbamos a buscar dinero. Pero todo el mundo sabe que eso es un... No sé cómo se dice en español, eso es aso. Eso es tratando de sacarle dinero a las otras personas también, porque eso es lo que eso es, eso es calle, eso es street. Ah, ok, ok. Entonces, yo no quería aceptar de que ellos me robaran, por eso robar dinero, yo voy a apostar con alguien, quiero irme parejo. En realidad, la carrera no fue fea. La carrera no fue fea porque no nos dejaron probar en el mismo lugar, ¿me entiendes? Luego, como ellos sabían que el carro mío era bien rápido, porque ellos lo habían visto y ellos me habían visto correr local en la pista de ellos. Ok. Incluso, como seis meses antes de la firmación del evento, de la firmación del programa, ellos me vieron a mí correr contra uno de los más grandes de ahora mismo que está en Street Outlaws, que fue, ¿cómo se llama? Berman. Fue Berman. Entonces, nosotros nos fuimos en un no prep y nos fuimos a la semifinal contra todos los carros a los lados que habían ahí, y le ganamos a un par de carros de esos que han competido en el show, ¿me entiendes? Entonces, ellos sabían quién venía, entonces, ¿qué hicieron? Ellos pusieron el carro mío que fuese el, que fuese de los primeros carros en una calle que está virgen, sabiendo que iba a ser más difícil para nosotros, y solamente tener un solo pase, que va a ser el pase de competición, sin probar en nada. Entonces, el primer carro fue el Supra, y el Supra tenía una transmisión doméstica, una TH4, yo creo que tenía, y la transmisión se le dañó una valvula. Y entonces fue cuando perdimos el primer run. Oye, a Moris, tenemos una persona por ahí también. ¡Adelante, Moris! ¡Saludos! Yo creía que iba a estar sin señales allá arriba con el frío que hace. Dímelo, mi hermano, ¿cómo tú estás? Un saludo, mi amor, tú sabes que te quiero. Todo bien, todo bien. De verdad que siempre te lo he dicho en persona, pero públicamente. Tú fuiste una tremenda persona que de verdad, como dijo, step up. Porque todo el mundo estaba asustado, para decirte la verdad. Todo el mundo estaba asustado, todo el mundo tenía miedo de meter su carro, meter un carro a la calle, carro que nunca había estado en la calle. Y en realidad, para tomar ese paso y llegar allí, y no solo eso, un carro que canceló en el último minuto, y trabajaste durísimo, casi overnight, con la Santiago, para poder llenar el espacio del evento. De verdad que, de verdad, te doy las gracias, porque tú fuiste lo primero que tuvo las agallas. Igualmente, públicamente también se hace público, y se da las gracias de parte de nosotros, y de parte de yo creo que todo el fanático de lo que es Inport Drag Racing, porque ese hombre que está ahí, Amor y Martínez, fue el de la conexión para la invitación, para que nosotros pudiéramos participar y abrir esa puerta. Nosotros simplemente hicimos lo que hacemos siempre, trabajar, viajar, llegar, y tratar de representar. Pero la pieza clave ahí es el dominicanito este que está ahí con el doctor. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Tú sabes que eso fue un equipo también, nosotros llegar ahí. De verdad que, si ellos no hubiesen dejado que tuviéramos parejos, y le hubiesen mudado, porque de verdad que solamente una ajustadita de Julio Ibarg, con el Freddy's Back, hubiese sido suficiente, porque dos veces, dos veces en la carrera tuviste el frente del carro. Dos veces, las dos veces el carro se paró, y como la calle tenía el road crown, tenía el desvío del desagüe, que le hacen a la calle, y nosotros estábamos de ese lado de la calle, el carro se iba siempre para la derecha. Eso es algo que la gente no sabía, no se ve en el programa, no se habla, ni se menciona mucho, pero por eso era que el carro, el Freddy's Back se levantaba y hacía hacia la derecha, porque tenía esa caída hacia la izquierda, y cuando se levantaba el carro, pues quería irse para la derecha, hacia donde estaba el carro de Big Chief, digo, de Mordenova. Y eso es lo que la gente no entiende, tuviste que quitarle dos veces y todavía casi lo alcanza otra vez. Boris, ¿cómo fue la experiencia? Yo creo que hicimos un muy buen trabajo, y de verdad, yo estoy súper agradecido, y como en todo, va a haber mucha gente que apoya, hay otros que critican, estamos en esto hace tiempo, muchísimo tiempo, para estar verificando las víctimas negativas o algo así, yo la pasé súper bien, obviamente todo el mundo tiene algo que decir, pero nosotros estuvimos allí, nosotros estuvimos allí, y le doy gracias a Dios siempre por esas oportunidades, y a los dueños de los carros, y a mi equipo, y a Mor, y a todo lo que formó parte de nosotros llegar y estar allí. Bueno, es fantástico. Boris, sí, tengo esta preguntita para Boris ahora, porque para los dos, Boris, ¿cómo te sientes hoy día haber participado en un evento como ese, no? Es televisión nacional, ¿no? Te vieron en todas partes, una exposición tremenda, y boricuas, ¿entiendes? Pues mira, súper orgulloso, yo he tenido básicamente una carrera en esto bendecida, nosotros desde Puerto Rico, nosotros estábamos haciendo apariciones en lo que era Red Connection, el programa de Cristóbal Sánchez, obviamente no en algo pactado en acción así como lo era, después tuvimos apariciones en lo que era Nopi TV, ¿te acuerdas? Sí. Cuando se hacían las carreras de Nopi. Exacto. Aparecimos ahí, aparecimos en un show de ESPN que se llamaba Card Wars, que básicamente ganamos el season ese. Obviamente, cada uno de ellos es un orgullo, pero el más reciente y el más que sonó y lo más rating que tiene ahora mismo fue lo de Street Outlaws y sigue, es un programa con trascendencia que sigue, tú sabes, su camino, y bueno, súper orgulloso de ser parte de eso, de ser parte de algo único, como cuando fuimos a correr en la New York Nation, que fue por invitación de ciertos corredores, pues tengo la bendición, o la suerte, o los chivos, como dicen por ahí, que siempre sale el nombre mío y pues estoy ahí. Algunos los ganamos, otros los perdemos, pero participamos, estuvimos, dimos cara, hice el sacrificio y eso. Wow, wow, tremendo. Amori, ¿tú? Ah, no, tú sabes que yo he estado bien, muy involucrado por aquí localmente con los muchachos de Street Outlaws, porque a pesar de todo eso que pasó, ellos están tratando de ganar una carrera y verse bien en televisión, pero la gente en persona son tremendas personas, que eso no tenemos nada que decir contra esa gente. Claro. De verdad que nos trataron bastante bien, hablaron bien, bien de nosotros, si ustedes ven el programa entero, pueden ver la introducción que esa gente nos hace a nosotros. Y el no miedo, sino el respeto que tienen con relación a lo que nosotros éramos. Obviamente, eso es algo que ellos ya han crecido también con relación a eso. Pero así mismo también ha crecido el deporte de nosotros, de los import. De verdad que las carreras fueron bien buenas, bien representadas por nosotros. No siempre se gana, pero de verdad que la pasamos bien. Es algo que es una experiencia tan grande, que es diferente, que mucha gente se queda... Nos quedamos después de... Nos quedamos perplejos y con el deseo de volver otra vez, ¿me entiendes? Porque esa era la situación. Bueno. Y con relación a la carrera mía, que yo sé que me preguntaste que quién ganó la carrera. Ajá. La carrera fue bien, bien cerca, bien cerca. Acuérdense que aquí están utilizando cámaras y hay diferentes ángulos. Yo respeto y a pesar de que sí aceptamos de que el carro de él parece, acordando con la cámara, de que sí salió en el frente también, eso también nos quita un poquito de... ¿Cómo se puede decir? Como de doubt, como un poquito de... No sé cómo se dice en español, pero no quita el pensamiento de que... Ajá, de que ellos hubiesen puesto la cámara a un ángulo diferente, ¿me entiendes? Para dar ventaja a ellos, pero la carrera fue tan cerrada. Roger le pasó por el lado del camino. Boris, ¿tú también? Por eso que Roger le dice... Por eso que Roger le dice que you're not faster than me. Boris, ¿tú qué opinión? Fue bien chévere. Hello, Boris. Ajá. Opinión tuya. Y ya con esta decimos, nos despedimos. ¿Tu opinión? Opinión de... De la carrera, de la carrera. De la carrera, de la carrera. Bueno, yo tuve dos carreras. En la segunda carrera tenía un problema en el esclavo del cloche y entre revoluda, apagar el carro, bombiar el cloche. Cuando prendí, no prendí el bus control de la Santiago, así que me arrastraron. Pero en el Facebook, parece que os gustó tanto en la parte de la edición, de cuando editaron el programa, o vieron un potencial que ahora mismo, eso es uno de los outtakes de ese show. O sea, tú pones en Google, Boris versus Murder Nova, y sale lo que duró un clip, yo sé yo, de cinco segundos, seis segundos en televisión, pues duró casi un minuto de diferentes tomas de la carrera esta con Murder Nova. Y oye, adelante, atrás, yo haya pedaleado el carro dos veces, haya ido para el aire diez veces, para mí fue una experiencia única y yo, o sea, súper orgulloso, como si hubiésemos... Oye, llegar allí es ganar. Ser seleccionado para eso es ganar. Tener la bendición de salir en televisión y estar compartiéndome a ese grupo es ganar. O sea, pasaste al frente o pasaste atrás, ganaste como quieras, fuiste, representaste, a veces, pues, tú sabes, se le paran los pelos a uno como quiera cuando en el momento tú miras y dicen, adiós, tú fuiste que saliste en el show, este y lo otro, para aquí y para allá, y todavía, pues, había ese feedback y súper agradecido con la vida, con Dios y con amor y con todo el mundo que tuvo que ver con eso. Ay, pues muy bien, qué chévere. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Que ha sido extraordinario tener a dos estrellas del drag aquí en nuestro show a Revoluciones por Minuto. Sabemos que todo el mundo está escribiendo, están viendo, me están enviando textos porque, pues, no se atreven a preguntarle, pero son los querendones del drag, ¿ok? Diga el que diga. No importa lo que sea. Y con una gran historia, ¿verdad? Manejando autos y, pues, yo los felicito a los dos y los quiero muchísimo. Y ustedes saben que a Revoluciones por Minuto es su casa. Así es que despídense rapidito. ¿Un segundito? Boris, comenzamos contigo. Cuídense. Los quiero. Igual, Boris. Amori. Ah, muchas gracias. De verdad que gracias por la oportunidad. Estar con ustedes. Saben que es el número uno y nos vemos. Ok. Bueno, ya se fue. Saludos a Arroyo. Ok, bueno, pues, un beso para los dos, un beso para Boris, un beso para a Boris. Y continuamos, tenemos la próxima llamada. Adelante, ¿estás en el aire? Saludos, Magda y Bomby, a todos los que nos escuchan. Cheíto. Cheíto. ¿Cómo está, Cheíto? Espero que estén bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, laborando aquí fuerte. Eso es. De costumbre. ¿Y ustedes, cómo están allá? ¿Hace frío? Dicen que hace frío. Yeah. Exactamente. Exactamente, hace bastante frío. Te puedo decir que estamos 50. En los 50, en los 50. Está muy frío. Yo le quiero decir que yo estoy en pantalones cortos y en Tichel aquí trabajando. Bien fresco y bien cómodo. Dios mío. Yo también estoy aquí en Tichel, en pantalones cortos. Para que no me pueden ver. Están en Conjaque. Yeah. Así debe estar José Pizarro, que tú sabes, por allá en la loma. Bueno, Cheíto, cuéntanos un poquito rapidito qué es lo que está pasando. Pasando a saludar para hacerlo costumbre, que a veces se me olvida. Y siempre quiero estar con ustedes y ser parte del show. Nada, seguimos laburando, seguimos bregando y esperamos traer buenas noticias. Viene su presa. Pronto, pronto. Ya el río está sonando, así que debe traer algo bueno por ahí. Qué bueno. La risa para ir allá con la pala. Qué bueno, qué bueno. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que te queremos mucho. Cuídate, cuídate. Bueno, vamos a mandar unos saluditos porque tenemos muchísima gente. Primeramente, primeramente tenemos por ahí a Wilmer Hermedo. Dice, viene Hot, se chilla en Salinas, si Dios lo permite. Allí estaremos dando la batalla. Gente, apoyen la pista, las carreras en la calle. No dejan nada. Nos vamos esta noche a trabajar. Tú sabes, Bombi, acá sí hay talentos también. La noche en dos ruedas de Joel Topito Rosario. Están poniéndose buenas. Lindo día. Dice, Power a Patita. No hay chiste. Qué bueno. Bueno, y tenemos por ahí a Ecar, a Marta Santiago, también a Moris, también Michael Maduro, Héctor Molina, Javier Ortiz. Saludos, Javier. Oye, se está poniendo. Sí, están los números ahí. Tremendo, tremendo ese auto. Así que ya tú sabes, muchas sorpresas vienen para este año. También tenemos a Rey Rosario, a Code Blue. Un aplauso también. Estos son el bando del 305 por acá. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos a él. Saludos a Shrek. Ah, claro que sí. Bueno, también yo quiero enviar un saludito, un saludito. Y, por favor, estamos esperando ahora la llamadita. Ok. Le voy a poner aquí ahora. ¿Qué saludito tienes por ahí? Mira, tú dale primero, tú dale primero. Yo tengo por aquí unos cuantos. Dale, dale. Saludos a Cheito, a Chapita, a Jerry, que viene ya mismo por ahí a partir de la avenida. Y a Chanito, saludos a todos. Ok. A toda esa gente que siempre está en sintonía. Ok, ok, ok. Pues, ya ustedes saben, yo quiero enviar un extra saludo a Lucy Avilés, esposa de José. También quiero enviarle saludos a Cheo, el papá, Enrique, Chelo, Rolando, Natalia, Joselito, y, por supuesto, a Lucy y Papito Ranzami. Un aplauso para Papito Ranzami, ok, el que está detrás de la corbeta. Ok. Así es que vamos a ver, vamos a ver. Así que dice saludos, combo que no se quita, el combo que no se quita. Ok. Pues, ¿y qué más tienes por ahí? No, ¿qué tienes? ¿Estás buscando la lista? ¿Qué lista era? ¿Eso nada más? Pensaba que iba a haber... Oye, ¿qué tú crees? Está hablando completo. No se te puede olvidar el gran opening. No, 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 no. Y quiero también gran opening el febrero 22. Estaremos allí, el gran opening de Crazy Automaniac. Ok, así que todo el público general queda sumamente invitados, ok, para que... Ay, espera. Estoy enviando esto al Ron. Esa es la vuelta, que va a estar bueno eso. Un par de autos, ¿verdad? El de Tito, la cura. Exactamente. Un par de autos que va a estar por allí, Demencia. Estaba enviando ahí algo que no era para quién era. Ok. Oh, yo quiero hacer un comentario, un comentario en lo que recibo. O solamente un comentario. ¿Por qué será que hay tantos haters? La gente se va a decir, Marta. Ah. Sí, eso es así. Tantos malafés. Eso ya lo tiene la sangre de la gente. Haters, haters. Estaba enviando un mensaje, se lo estaba enviando a la persona equivocada, ¿verdad? En todo hay haters, en todo. Sí, porque tú sabes qué, tú pides algo. Ya. Quizás para ayudar a algunas personas y no te hacen caso. No, ellos no saben que nosotros somos el TMC de Revoluciones por Minuto. Ellos te ven como the enemy. Eso es lo que yo quiero saber, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué? No, ¿sabes qué, Marta? Ellos hablan de uno y en persona te abrazan. Ok. Hablan de uno y en persona te abrazan. Exactamente. Bueno, señoras y señores, vamos a hacerle una introducción muy, muy, muy cute, ok. De Bayamón, Puerto Rico. Señoras y señores, tenemos aquí a José Pizarro. ¡Un aplauso! ¡Bienvenido, José! Bien, buena, buena. Aquí por la invitación. Ok, muchas gracias, José. ¿De dónde exactamente me estás llamando de Puerto Rico, primeramente? Estamos aquí en el barrio Cerro Gordo, sector montaña en Puerto Rico. ¡Uy, mamá! Oye, tremenda... La roma arriba. Tremenda, tremenda vista que tiene donde vives. Es bellísimo. Yo los envidio muchísimo. Oye, pronto tenemos que ir por ahí a ver para visitar la isla, a ver qué está pasando por allí. Pero, antes que nada, antes que nada, José, cuéntanos un poquito, ¿cómo comienzas en este mundo de la aceleración? ¿Hace cuántos años? ¡Wow! Yo comenzamos prácticamente, mi esposa y yo, cuando la fiebre lo fue el track. ¡Wow! Estaba Manatí, Isabela. Ahí empezamos nosotros, ahí comencé yo con la fiebre. Ok. Después, eso, cuando cambiamos los carros, mi papá me dijo, si es para la calle, no, pero si es para la pista, yo te voy a ir. ¡Oh! Ok. Es porque es que acabamos fuerte, sí. ¡Oh, ok! Y ahí empezamos la lucha ahí. ¿Te acuerdas con el auto que comenzaste? Sí, empezamos con un Malibu 79 que le compré a un vecino mío. Ok. El único dueño y yo lo compré y lo utilizamos para la pista. Lo terminé perdiendo esa lina, pero lo usamos mucho tiempo. Ok. Sí. Esos ocho cilindros, ¿verdad? Era ocho cilindros, ¿no? Sí, un V8, un V8. Le íbamos a montar un motor de 615. Válgate. Hasta que me lo puse de capota. Se lo puso de capota el condenado. Ok. Ok. Yo te felicito porque tú cuentas. Esto es como un team familiar. Lo tenemos ahí. Sí. Lo vamos a tener ahí. Y un team familiar. Ahí está todo el mundo, muchachos. Sí. Cuéntame un poquito cómo llegas a esta corbeta amarilla. ¿Verdad que sí? Y se llama, ¿cómo se llama la corbeta? La Loma. La corbeta se llama La Loma. Ok. Luis Felipe, por ahí estamos. Vamos a nuestro director que tiene un video por ahí. A ver cómo lo podemos poner en unos segunditos para que ustedes vean la hazaña. Porque yo quiero preguntarle a José, después que veamos el video, qué fue lo que él sintió, cuestión de segundos, ¿verdad? Que fueron segundos, si tú ibas para Marte o si ibas para Saturno. Ok. Así que vamos a ver el video dentro de un segundito. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Ok. Así que vamos a ver qué es lo que continúa. Le sigo hablando, le llevó todo. Vamos a ver. Eso es cuestión de segundos. Ahí lo tienen. Pasó como un celaje, el hombre, ¿verdad? Cuéntanos qué sucedió en eso es cuestión de segundos y por qué sucede eso. Bueno, ahí cuando nos preparamos, cuando estábamos ready para salir, yo no esperaba que, ella siempre se va un poco hacia el aire, pero cuando ya yo vi que ahí empezó a levantarse, se pasó de la altura, que más o menos siempre ella va, yo quité el acelerador, pero ya era tarde, fue el insulto, como que el aire se hubiera metido por debajo de ella, se la levantó. Y pensaba por un momento que iba a caer encima de la valla, iba a golpear el muchacho que estaba en la cámara, en la escalera. Yo pensé que le iba a golpear a él porque yo lo vi a él al pasar. ¿Cómo pudiste maniobrar? ¿Cómo pudiste maniobrar? Porque cogió hacia la derecha, no se metió a la izquierda. Ella sola prácticamente bajó hacia la izquierda, pero después cayó hacia la derecha. Entonces, ahí con la experiencia, tantos años pude manejarla. Oye, cuando ya estabas en el punto G, estabas así. No, no, no. ¿Qué sentiste? Yo miré, bueno, que yo miré, cuando ella cayó al piso, miré los relojes, miré todo lo que estaba funcionando, la temperatura, el aceite estaba, no había los guardias prendidos. Y con mi monedio sí me seguí. Oh, wow. No paré, seguí. Daños en la corberta, ¿huvieron? Sí, sí, vieron, se dañó el tren delantero. Este, hubo que, ya estaban los muchachos, también se están reemplazando todo al tren delantero completo. Ok, ok. Eh, van los toques, el gran descaro se duro un poco, pero nada que se pueda reparar, todo se puede reparar. Oh, qué bien. Oh, gracias a Dios. No, no, no. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios no hubieron, por eso es que hay que estar un poquito separado cuando el arranque, y yo le digo a todo, ¿verdad? A toda la gente que siempre tenemos que estar un poquito separados de la valla cuando esas cosas pueden pasar en cualquier momento, no con tu auto, pero con cualquier otro automóvil. Y acuérdate, eso se puede evitar, se puede evitar, lo evitaste, pero quedamos nosotros sumamente tan sorprendidos. El mundo completo, esto ha corrido, esto es viral, ¿verdad? Estás corriendo en todas las redes, ¿verdad? Eh, cómo pudiste maniobrar, eh, verdaderamente yo te felicito, que, que todo salió bien, ¿verdad? Eh, pérdida es eso, olvídate del auto, porque el auto se puede arreglar, pero la, la, tú, tu persona, eh, estás bien, y yo estoy muy contenta, y estoy muy contenta de haberlos conocido, porque verdaderamente, pues eso ha sido, eh, una barrera que se abrió para conocerlos a ustedes, la corbeta amarilla, Tim La Loma. ¿Por qué le pusiste en La Loma? Ah, porque, donde nosotros vivimos, como vivimos aquí en Bayamón, pues, eh, todo el mundo quedaba en mi casa y dice, qué bonita esta Loma, qué bonita esta Loma. Y entonces, mi abuelo le decía así, la Loma, vamos para La Loma. O sea, que, donde estábamos, pues, aquí se decía, vamos para La Loma. O sea, ir a La Loma era ir a mi casa. Ok, ok. ¿Cuál es la labor de Papito Ranzami? Bueno, Papito está a cargo de, de la programación, del cloche, eh, los ajustes de las barras, eh, los chocansolver, todo eso, él hace todo el trabajo. Ok. Y todo ese, todo ese otro familión, ¿qué hacen? De todo un poco, ¿verdad? Bueno, mi papá, mi papá y yo armamos el motor, la transmisión, nosotros preparamos el carro. Ok. Los muchachos de Enrique, Juan, Yuchero, Rolando, pues, son los que me ayudan cuando estamos en la pista, sí hay que sacar la transmisión, sí hay que sacar el diferencial. Este, en cada pase nosotros sacamos cover de válvulas, chequeamos válvulas, chequea todo, paso por paso, que todo esté bien, el cloche, todo. Los muchachos míos están a cargo de todo, a cargar las baterías. Ah, qué bien. Que salgamos a cargo de las gomas. Y hacen todo. Teamwork. Sí. Y Lucy, Lucy Lapigna. Hemos cambiado la transmisión en 20 minutos. Ah. Oh, mira, pero si están peores que en Ascar. Sí, sí. Puede ser que no nos quitamos. Ok. Eso es lo que vale. Bueno, ¿qué te puedo decir, José? Que estoy muy contenta y muchísimas gracias porque sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, ¿verdad? Yo les doy las gracias a ti, a todo tu team, a Papito Ranzami, a Lucy, ¿verdad? A todos, a todos, a todos, muchísimas gracias por esta entrevista, ¿verdad que sí? Y pues recuerda que esta es tu casa, así que despídete del público y nos vemos en una pista cercana. Despídete. Bueno, pues quisiera decir, este, enviar un saludo a los museos de los Hemos Blogs. Ok. Que nosotros los Big Blogs vamos a mantener nuestra posición y vamos a dar todo por ustedes, por todo, por mantenerlos en la raya ellos. ¡Ah, no, mal carajo! ¡Es buena tiradera eso! Está bueno, está bueno. ¡Los pesados! ¡Los pesados! Sí. Eso es para ayudar a la agitadera ahí. Claro que sí. Entonces quisiera, quisiera este, pues darle gracias a Dios y al team mío, a los muchachos míos que no se quitan. Muy bien, muy bien. Y bien agradecidos, ¿sabes? Son los mejores. ¡Ah! Y un saludito a Natalia, Natalia, la reportera. Sí, pues a mi papá, a papito, a Enrique, a Juan, Gisela, a Rolando, a mi hermana que nos está escuchando en Miami, con mi sobrino. ¡Ah! Pues, hermana, un saludo y un abrazo. Y por supuesto, mi esposa Lucy y Joselito. Ok. Y Natalia. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Y, pues, que arregles esa corbeta pronto y que te mantenga. Ya estamos, ya estamos en esa. Ya los muchachos están ya recibiendo la noticia que más probable para la semana que viene ya estamos ready. Ok. Ah, eso vale. Bueno, pues eso vale. Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Y gracias a ustedes por haberme tomado en consideración. Oh, no. Anytime. Ok. Los quiero mucho. Bye, bye. Chao. Bueno, pues ese fue nuestro José Pizarro directamente desde Bayamón, Puerto Rico. Ok. Así es que. Flying Corvette. Exactamente. La corbeta voladora, le podemos decir. ¿Verdad? Mira, saluditos para Javier Ortiz. Dice que allí estará en el gran opening de Crazy Auto Maniac. Ah, eso va a ser. Así es que póngase en el... Todo el público está completamente invitado para que vengan a este gran opening. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Hello. Hello. Sí. ¿Quién habla? Por ahí. Hello. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Te escucho y clarito. Ah, este es Carlos Puya. ¿Cómo están? Saludos por allá todos. Espérate, Bombi. Puya. 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 ¿Cómo te sientes, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estoy bregando con los carros y voy de camino a en casa de Berto Berlín a ver si saque el carro y para ahí la ha volcado o dar una vueltita por la noche. El Nova está lindo. El Nova está lindo. Precioso el auto. No hay liga. No, no. Y el auto de Carlos que tiene un muchacho. Está tremendo. Está precioso. ¿Por qué azulito? Este colorcito me gusta, el azul. Me gusta. Me enamoré de ese colorcito. De hombre. De hombre. Bueno, Carlos, definitivamente estás trabajando duro con los autos. Y, oye, yo quiero decirle también al público que si te quieren comunicar contigo para que tú le hagas cualquier arreglo al auto, ¿verdad? Lo que sea. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Porque, fíjate, el otro día alguien me preguntó tu teléfono. Oh, sí. Dale. Me pueden llamar al 787-367-129. Ok. ¿Una vez más, Carlos? Este... 787. Nada, este, saludito a todos ustedes por allá, ¿eh? Y a los piedrues. Ok, ok, ok. Bueno, pues un saludo para ti. Oye, saludito para Berto Berlín, que sé que está trabajando en silencio, trabajando en silencio, pero tiene unos autos allí extraordinarios. Así que te doy carta blanca en esto para que vayas y me saques unas fotos por allí y me las envíes. Eso está bien. Les puedo llamar nuevas fotos por ahí de los carros. Ok, ok. Oye, y te espero en el gran opening de Crazy Auto Maniac. ¿Oíste? Allí va a estar... Ok, ok. Allí va a estar nuestro amigo Javier Ortiz y varios autos más que no... Todavía estamos esperando por confirmación. Va a estar Tito, la cura. Tito, la cura. Demencia con su auto. Demencia con su auto. Así es que vamos a tener bastantes. Que Berto Berlín lleve el novita. Yo creo que... ¿Y por qué Chanito no puede llevar? Está un paso. Está un paso de allí. Seguro. Ok. Su máquina. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hablar con Berto cuando lo vea a la noche. Ah, sí, sí. Eso estaría chéverísimo. Ok. Sí, sí, sí. Vamos a trancar el tráfico allí. Eso está bueno. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por llamar. Nos vemos la semana que viene, ¿oíste? Gracias. Ok, pues gracias. Gracias por atenderme y saludos por allá siempre. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Bien, bien, cuídese. Gracias. Igualmente. Tenemos otra llamadita por ahí. Magda va a estar bueno, el show va a estar bueno allí. No, 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 va a estar completamente extraordinario. Dice, mira, Juan R. Ramos dice, este, saludos Magda y Turinos Bombi, siempre los escucho. Saludos, gracias, gracias. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Miren, y ahora yo les tengo una buena noticia por ahí, si es que encuentro el reportaje que está por aquí. Miren. Ok. Ustedes tú, oye, Bombi, nosotros hemos ido a esa pista. Se llama la pista de De Soto Speedway. De Soto. Pues déjame decirte que tiene un nuevo dueño. Míralo ahí, míralo ahí. Sí, muy importante, hay que decir que la pista de De Soto cerró hace unos tres años atrás. Muchos años, sí. Porque hubo un accidente en donde murió uno de los más famosos de Dead Road, así que por eso la pista cerró. Ok, ok. Pero ahora vienen y la van a revivir. Pero fíjate que en el artículo una gran estrella de YouTube, ¿verdad? Tremendo. Adquiere la pista, ok, se llama Cletus McFarlane. Cletus McFarlane. Cletus McFarlane, ok. Compra la pista de De Soto Speedway, ok. Y allí, déjame decirte que Cletus y los autos van a dar, este será el primer evento que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre de este año. Ok. Así que van a abrir este año. Pero el nombre de la pista se va a llamar Freedom Factory. Ese es el nombre de la pista. Si ustedes nunca han visto los videos. Fábrica de Libertad. Si ustedes nunca han visto los videos, hacen unas cosas locas. No, no, él está grabando sus shows. Sí, allí. Él está usando la pista para grabar los shows allí. Y qué mejor que grabar en tu propia pista. Tú dime. Ya, ya. Qué mejor que hacer eso. Así es que tenemos pista nueva para ahí. Vamos a tener que comprar una pista para hacer el show. No creo. No creo. Descualame a jugar un poquito de loto. Ay, mamá. Mira. Ok, Bambi, teníamos por ahí. ¿Qué está pasando en Bradenton, Bambi? Mira la hora. ¿Qué tenemos en Bradenton por ahí? En el día de hoy tenemos que... Street Heat. Street Heat en Bradenton Motorsport Park. Tenemos unos minutitos, así que vamos a decir qué es lo que está pasando hoy en Street Heat en Bradenton Motorsport Park. Allí puede ir todo el mundo. Están todo el mundo invitados. Y déjame decirte que algo también pasa ahí. Import. Import Face Off. No, no está ahí todavía. Todavía. Búscate el Import Face Off. Lo tenemos por ahí. Esto, vamos a tener febrero 9 en Gainesville. Ajá. Y después West Palm Beach. Y el 23 en Palm Beach. ¿Verdad que sí? Así es. El 20, el 23, el 23. No, el febrero 9 en Gainesville. Ok. Y aquí entonces el 23 en Palm Beach. Eso es así. Esos son dos eventos extraordinarios. Import Face Off. Import Face Off. Que fíjate, Cliff nos iba a llamar hoy, pero por causa de que estaba manejando ya, estaba viajando para el show, pues ya tú sabes, pues no pudo, no pudo llamar. Bueno, señoras y señores, ¿qué les puedo decir? Gracias a todos. Vamos a coger un minutito para darle las gracias a Alex, siempre en los controles. Por supuesto. Gracias, Alex. Sí, Alex, Alex. Bombi, gracias por toda la ayuda, ¿verdad? Que das aquí en Revoluciones por Minuto. No se olviden del gran opening el 22 de febrero. Allí vamos a estar acabando. Tenemos, ¿verdad? Alex, vamos a estar transmitiendo Skype desde allá. Y también muchísimas gracias a todas esas personas que se comunicaron con nosotros en el día de hoy. A todo el público que está en sintonía a través del mundo completo. Recuerden que ustedes son nuestras ondas radiales y son los que controlan aquí Revoluciones por Minuto. Así es que nos vemos la próxima semana. Gracias. Quiero mucho. O.N.Q. Oviedo, Orlando. Por el noventa y...